Ucrania presionó este miércoles a los países de la OTAN para que agilicen el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica devastada por los bombardeos rusos como parte de un esfuerzo para ayudar a los ucranianos a enfrentar el invierno boreal. Durante una reunión ministerial de la OTAN en Rumanía, el ministro de relaciones exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, pidió que las entregas, especialmente para defensa antiaérea, lleguen lo más pronto posible. Una feroz campaña rusa de bombardeos con misiles diezmó drásticamente la infraestructura energética de Ucrania y dejó a millones de personas en la oscuridad. Kuleva dijo que cuando tengamos transformadores y generadores, podremos restaurar nuestro sistema. Cuando tengamos sistemas de defensa aérea, podemos proteger la infraestructura de la próxima oleada de misiles rusos. De acuerdo con el jefe de la diplomacia ucraniana, lo que el país necesita con urgencia son misiles Patriot y transformadores. Este llamado, por más ayuda, se conoció poco después de que el jefe de la OTAN, Jess Stottenberg, alertara que Rusia buscaba utilizar el invierno como un arma de guerra contra Ucrania. Al abrir la reunión en Bucarest, Stottenberg dijo que el mensaje de todos nosotros será que debemos hacer más para ayudar a Ucrania a reparar su infraestructura de gas y electricidad, así como proporcionar defensa aérea para ayudar a ese país a protegerse mejor. Rusia en realidad está fracasando en el campo de batalla, en respuesta a eso, ahora está atacando objetivos civiles porque no puede ganar en territorio, dijo Stottenberg en la apertura de la reunión de la Alianza Trasatlántica. Fuentes de la OTAN indicaron que la reunión en Bucarest debe mostrar la unidad de la Alianza Trasatlántica en su apoyo a Ucrania. Sin embargo, la alianza no debe avanzar con la solicitud de Ucrania para unirse al bloque. Stottenberg insistió en que la puerta está abierta para nuevos miembros, pero agregó que el enfoque por ahora se concentra en ayudar a Ucrania ante la ofensiva rusa. Además de la guerra en Ucrania, los ministros de la OTAN harán un balance de los avances en la adhesión de Finlandia y Suecia, ya ratificada por los 28 de los 30 países miembros, pero que sigue suspendida a la espera de la luz verde de Turquía. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.